¿Sabes qué es el adiestramiento en positivo? ¿Crees que es el mejor modo para educar a tu perro? Bueno, pues hoy te lo desmiento, porque además te voy a explicar cómo aprenden los perros. Así que quédate, que allá vamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un domingo más junto a mí. Y si de nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Dada la multitud de casos que recibo en consulta sobre familias que han empezado a educar a su perro, han contratado un servicio de adiestramiento, ya sea en positivo o tradicional, y que esto para nada les ha servido o incluso en la conducta del perro se ha visto empeorada, me he visto en la obligación de hacer este vídeo para explicaros el por qué el adiestramiento en positivo y el adiestramiento tradicional no funciona. Para que entendáis el por qué el perro así no aprende. Y para que también, por qué no, evitéis perder ese tiempo y ese dinero tan importante. Así pues, en este vídeo vamos a ver qué es el adiestramiento en positivo y el adiestramiento en tradicional para que, bueno, no eduques a tu perro así, porque para nada es eficaz. El adiestramiento en positivo y el adiestramiento en tradicional son adiestramientos muy opuestos. El adiestramiento tradicional es el más antiguo, pero incluso hasta lesivo. Pues todo se enseña a través de la obligación e incluso el castigo. Y es que en este tipo de adiestramiento no suelen haber premios y es la filosofía típica de que el perro debe obedecer porque sí. Y si eres seguidor mío sabrás que esta metodología no es para nada recomendable porque tu perro va a aprender de una forma muy negativa y al final sin ningún tipo de motivación más que evitar ese castigo tan lesivo. Y es que múltiples estudios en psicología afirman que los reforzadores, el refuerzo, el premio, hace que el perro aprenda mucho más rápido y mejor y que el castigo, por el contrario, pues esto no lo provoca. Además de todas las connotaciones negativas en la conducta de tu perro y en la relación entre ambos. Por otro lado tenemos el adiestramiento en positivo, que podríamos decir que es el método totalmente opuesto al adiestramiento tradicional. Porque aquí está prohibido incluso decir un no. No hay castigos ni hay correcciones. Cuando un perro se porta mal, el objetivo es distraer para que deje de hacerlo y cuando deje de hacerlo, si acaso premiar. Por tanto aquí, en este método, el perro no aprende qué cosa debe dejar de hacer o qué cosa no te gusta. Solo aprende las conductas deseadas. Y debido a esto, tu perro seguirá haciendo muy probablemente todas las conductas no deseadas. Decir también que existen muchos adiestradores que utilizan esta etiqueta de adiestramiento en positivo como reclamo para captar clientes, pero que luego la metodología no tiene nada que ver. Esto para mí es incluso aún peor por su falta de transparencia respecto a la metodología que utilizan. Aún así, el adiestramiento en positivo es aún peor si encima llevas a cabo encadenamientos de conducta sin darte cuenta. Aquí ya sí que se ha liado por completo, porque tu objetivo será X y al final tu perro va a entender Z. Y os pongo un ejemplo. Si vamos por la calle y el perro se pone a ladrar porque hay un perro, lo distraes con comida para que no mire a ese perro y deje de ladrar, y cuando deje de hacerlo le das un premio. Bueno, pues sabéis qué. Esto lo que significa en la cabeza del perro es, primero tengo que ladrar, luego me van a distraer con premio, por tanto voy a seguir a ese premio, y luego me gano el premio. Es decir, ladrando obtengo el premio. Y esto es un fatal error que lo que va a provocar es que la conducta no deseada al final se siga manteniendo en el tiempo e incluso aumentando. Podrás llevarte meses y meses con un adiestrador en positivo y ver que la modificación de conducta no llega. Es decir, que la conducta no deseada no se va. Y esto me lo contáis a diario muchas familias que venís a consulta y que esto lo habéis experimentado. Y es que al final siempre termino diciendo que es que es muy diferente educar en obediencia y la modificación de conducta. Para esto último hay que tener mínimos conocimientos en psicología del aprendizaje para llevar a cabo una modificación de conducta idónea. Pero es que para enseñar una obediencia hasta cualquiera te lo podría enseñar. El sentado, el tumbado, el acudir a la llamada. Pero ser conscientes de cada variable que influye en la conducta no deseada de tu perro y llevar a cabo un plan de actuación, eso desgraciadamente no lo hace cualquiera. Y bueno, ya que sabes que los dos extremos, ya sea el adiestramiento tradicional o el adiestramiento en positivo, ninguno es eficaz, decirte que lo ideal será siempre el punto intermedio. Y no solo lo ideal, sino lo que da resultados, aprendizaje y por supuesto lo que es natural, que no se te olvide. Y es que alguna vez has visto cómo se comunican los perros entre ellos, ¿te has fijado qué hacen o qué no hacen? Cuando, por ejemplo, se enfadan, se gruñen, se corrigen. Cuando va bien la cosa, se dan besitos. Y es que nadie, ningún humano, ha explicado a un perro el cómo comunicarse así. Es decir, este es el modo natural. Y lo mismo pasa en una cámara la madre y sus cachorritos. Cuando la madre tiene que corregir una mordida de un cachorro, igualmente le corrige para enseñarle a no morder. Y vuelvo a lo mismo, si los perros se comunican así, de modo natural, que nadie, ningún humano, le ha enseñado eso, ¿acaso no deberíamos comunicarnos nosotros del mismo modo? Poner normas, límites, tal como ellos hacen a modo natural. Y es que solo así, educando mediante la comunicación de las conductas no deseadas y de las conductas deseadas, es como el perro va a aprender y es como la modificación de conducta aparece. Y es que, por supuesto, la ciencia, la psicología del aprendizaje, nos dice que los perros aprenden con consecuencias apetitivas, es decir, el refuerzo ante una conducta deseada, y con consecuencias aversivas, es decir, correcciones ante las conductas no deseadas. Entonces, ya no lo está diciendo la ciencia, es lo que hay que hacer y lo que va a conseguir que vuestra convivencia sea la ideal. Y, por supuesto, siempre desde la amabilidad, es decir, nunca te enfades con tu perro, él no siempre tiene que ser sereno, pero sin gritar ni pasarnos, por supuesto, y en contra del premio tiene que ser algo divertido y que motive a tu perro. Y solo así obtendrá la motivación ideal para aprender. Si no aplicas esto en la educación con tu perro, tu perro probablemente no aprenda lo que quieres enseñarle, y al final vuestra convivencia va a ser muy desagradable. Pues os vais a agobiar, vais a pensar que vuestro perro no es inteligente, que no tiene capacidad de aprendizaje, pero es que esto no es real. Lo que es real es que si las cosas se hacen mal, si se educa de un modo incorrecto, pues tu perro jamás va a aprender lo que quieres enseñarle, o que incluso lo va a aprender mal. Así pues, ten en cuenta esto que estamos viendo hoy, que es muy, muy importante. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa y pueda crear mucho más contenido nuevo. Si tienes alguna duda, deja por aquí abajito en comentarios tu duda. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para seguir aprendiendo muchísimo más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¿De que no es inteligente? ¿Porque no tiene capacidad de aprender? Bueno, pues todo eso la verdad es que no es real. Lo real es que si no haces las cosas tradicionales, porque aquí está prohibido incluso decir un no. No hay castigos ni hay correcciones. Cuando un perro se porta mal, el objetivo es evitar que... Decir también que existen muchos adiestradores que aplican la metodología... Decir también que existen muchos... Decir también que existen... ¡Hab objetivo! ¡Hab objetivo! ¡Suscríbete al canal!